Descubrí la poesía con Machado en Kou, lo que ahora viene siendo segundo de bachillerato. Ya había leído antes poesía, pero no me había atrapado. Tuve que esperar hasta llegar a Machado en el temario de literatura de Kou para dejar de pensar que yo era una chica solo de prosa. Pero a día de hoy sigo sin poder leer el poema Aún Olmoseco sin llorar. Machado es su vida, su paisaje, su historia. Machado somos nosotros, Raposa Catalana desde Londres. Fijaos que estuvo aquí hace ya bastante tiempo, en el año 2018, el actor Juan Juan Armero, que vino de Gato Pardo. Y entonces vivimos un momento muy muy bonito cuando él, de una forma casi improvisada, decidió recitarnos precisamente este poema del que hablaba Farera intermitente y que dice Raposa que no puede leer sin llorar. Vamos a escucharlo, el poema Aún Olmoviejo, de Antonio Machado, en la voz de Juan 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 Armero cuando estuvo aquí de Gato Pardo. Al Olmoviejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El Olmo centenario en la colina que lame el duero, un musgo amarillento, le mancha la corteza blanquecita al tronco carcomido y polvoriento. Antes que te descuaje Olmo del duero, con su hacha el leñador o el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar mañana, ardas alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino o tronche el soplo de las sierras blancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecita. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida. Otro milagro de la primavera.